Buenos días, Luis. Buenos días, Luis. Buenos días, Luis. Cestia, buen día. Ayer pasé algo, Zat. Buenos días, Luis. Ayer pasó algo, Zat, el cumpleaños de Deacon. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casi matando a mi perro. ¿Qué Deacon es el cumpleaños? Sí, el perro de la vecina vino hasta acá en el cuarto de la computadora. Y ahí, o sea, creo que tengo que denunciar porque eso es como ingresar a tu propiedad, ¿no, Luis? Pero, ¿qué hay que denunciar? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer hoy, Luis? Ok, Abigail. ¿Tu cámara está apagada? ¿Es por el internet? Sí, esas cosas tienen que denunciar porque si quiso atacar a tu perrito, puedes prevenir, no vaya a ser que ese perro, si es que sigue así, nadie le dice nada, puede atacar a una persona, a un niño, a una niña. Y tienes que, de todas maneras, informar eso, ¿no? A la policía, si sabes de quién es el perro y si es que se les ha escapado de repente o si es que siempre lo tienen suelto. Y eso está prohibido, sin botar que lo... Ese tipo de perros menos todavía porque son muy peligrosos. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a ver qué lectura nos toca. La tercera lectura, ¿no? Estamos correspondientes a la tercera semana que corresponde al cuarto bimestre, ¿no es cierto? Ya, ahí, ¿no? ¿Sería esa lectura? ¿Está bien? ¿Ven mi pantalla? ¿Está bien? ¿Ves mi pantalla? Hola. Sí, está bien, ¿no? Buenas. Hola. Sí, se ve. Ya, ok. Entonces, vamos a comenzar, ¿ya? A ver, Angeli, ¿puedes iniciar la lectura? El título parece bastante curioso. De la curiosidad. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el delirio y tiene una expresión de prevención preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ellos le responden. No sé, pero hoy amanecido con el sentimiento de que algo no va a ser a este pueblo. Ellos se ríen de la mano. Dicen que esos son pensamientos de Dios. No sé qué pasa. Ok, sigue, Samir. Gracias. Comienza desde ahí, Samir. su audio. A ver, mientras, Rafael, ¿puedes continuar? Mientras, Samir, creo que se iba a traer su audio. Sí, Miss. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en el que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa donde está con su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente feliz con su peso dice, le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, preocupado con la idea de que su mamá muereció hoy o la sensación de que algo muy grave va a suceder en el pueblo. Entonces, Ok, Rafaela, gracias. Samir, ahora sí. ¿Puedes continuar? ¿Está bien tu audio, Samir? Samir, ¿puedes continuar desde ahí? Sí, le dice a su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. La pariente le oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero véndeme una libra de carne y en el momento que lo está cortando agrega, mejor véndeme dos porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despuesa su carne y cuando llega el otro señor a comprar una libra de carne, le dice, lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que hay algo muy grave que va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo buenos hijos, mire, mejor denme cuatro libros. Ok, también bien. Es interesante la lectura. A ver, Abigail, continúa. De ley. Se lleva las cuatro libras y para no hacer largo el cuento diré que el carnicero en medio, en media hora agota la carne, mira, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el humor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando a que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las dos de la tarde hace calor como siempre. Alguien dice, se ha dado cuenta del calor que está haciendo si en este pueblo no siempre ha hecho calor. Tanto que es el pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, ese uno y a esa hora nunca ha hecho tanto calor. ¿Sí? Ya, ok. Sigue Erika, sigue tú. ¿No? Se ha dado cuenta del calor que está haciendo pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Ya, bien. Compañera, ya leyó hasta bueno, se les caían a pedazos. Sin embargo, sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo de cierto a la plaza de cierta baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza y viene todo el mundo espantado a ver al pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo soy muy macho grita uno y yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, nos meten en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viendo. Hasta el momento en que dicen si este se atreve pues nosotros también nos vamos y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. Y ponen en un tremendo y verdadero pánico como en un éxodo de guerra y en medio de ellos va la señora que tuvo el presacio clamando. Yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Bueno, se ha entendido más o menos la lectura, ¿no? Que hay un mal comentario como se ha ido regado, se ha regado por todo el pueblo y todos estaban esperando, bueno, parece que psicológicamente han sido manipulados, ¿no? Y eso es lo que a veces pasa con algunas personas. Psicológicamente a veces llegan a ser manipulados. En algún momento sí he tenido esa experiencia no propia pero sí de una madre de familia, ¿no? Que, bueno, yo siempre me quedaba en el colegio hasta las 3, 4, 5 de la tarde en un colegio X y la señora regresó y empezó a tocar la puerta fuerte, ¿no? La dueña del colegio, la directora vivía en el último piso. Entonces, yo salgo y la señora pues desesperada viene y me dice, le he hecho entrar a una persona a mi casa y yo yo misma le he dado en sus manos mi laptop, le he dado la bicicleta y le he dado 500 soles. La señora es como si yo hubiera estado durmiendo y como si hubiera despertado pero ella misma le ha hecho entrar al señor. lo que pasa es que el señor o esas personas tienen las palabras me imagino adecuadas para poder engañar, que te hacen trabajar rápidamente, se trabaja psicológicamente, y a la señora le habían engañado con el cuento de que le iban a dar un pedazo de oro o algo así, pero para esto no fue una sola persona sino fue preparado, fueron dos, uno que supuestamente estaba buscando un lugar a alguien, un domicilio, una persona mal vestida y una persona venida de provincia que no conocía el lugar. Entonces, bueno, en síntesis había otra otra persona que supuestamente aparece ahí, ¿no? Después que el señor estaba buscando un domicilio, la borda de la señora que estaba yendo a pagar una pensión al colegio y le dice que estaba buscando una dirección que le habían dado porque en un papelito tenía anotado porque ahí le iban a comprar su oro que él tenía y entonces ahí aparece otro señor y le dice bien, yo le llevo que eso que el otro. Señora, gracias por ayudarme, usted me puede ayudar, que eso que el otro. Bueno, fue todo un enredo, al final la señora parece que la llegaron a convencer que la señora se le prendió un poquito también yo creo que la ambición porque ella se imaginó rápidamente con dos o tres palabras que lo que iba a ganar, ¿no? Entonces, le dije, no, dime lo que tenga nomás el pobrecito, ¿no? Y bueno, ¿qué más tiene, no? Mire que usted va a tener más ganantes. Y entonces ya la señora va, regresa a su casa y le dice, bueno, tengo una laptop, tengo esto, tengo lo otro. Ya señora, no importa, eso nomás me llevaré. Y ya pues le deshace subir a su casa todavía y vivía la señora en el tercer piso todavía, o sea que ni siquiera fue tan fácil la ingresa a su departamento. Y ahí pues le dio todo. Después que se fueron, ¿no? Supuestamente el otro era el taxista, ¿no? Que le, también ahí recurrió a la ayuda y todo eso. La señora despertó, pues, ¿no? O sea, psicológicamente te pueden manejar, pero hay que tener bastante, no sé, ¿no? Y en ese momento a veces te hablan palabras tantas, tantas, tantas cosas, tantas palabras, no sé, bueno, ellos solamente saben, ¿no? Que te trabajan de esa manera. Lo mismo, digamos, que ocurrió aquí en el pueblo, ¿no? Te empiezas a imaginar y estás, estás pensando en que, ajá, debe ser cierto, entonces algo está bien. Lo que siempre es normal, lo que siempre habías visto que era normal, estás buscando algo diferente para que puedas creer en eso, ¿no? Lo psicológico, nuestro cerebro es bastante, bastante rápido a veces para, para imaginarse o para decir las cosas, ¿ya? Así es que hay que tener cuidado con eso. Sí, hay que tener bien centradas nuestras ideas, ¿no? Y también juega un poquito con la ambición, ¿no? Por eso es que muchas personas a veces son engañadas, ¿no? Porque les trabajan en su misma ambición también, ¿no? O el de querer obtener o voy a obtener algo más, ¿no? Bien, la número uno dice ¿a qué se debía la expresión de preocupación de la vieja? A un presentimiento, ¿no? A un presentimiento. Lo vamos a hacer así cortito a un presentimiento de algo malo, ¿no? Ya yo creo que con eso resumiríamos, ¿no? Los que han leído o han escuchado en la lectura yo creo que puedan van a entender esto. Un presentimiento de algo malo, ¿no? Esa era su preocupación. Dice, ¿por qué del carnicero recomienda comprar doble a los pobladores? ¿Por qué recomienda bueno, ¿por qué el carnicero será, pues, no la pregunta? Porque me confundo un poco. Porque la gente va diciendo que algo muy grave va a pasar para que estén preparados. Porque le dijeron que iba a pasar algo malo, ¿no? Grave, ni siquiera malo, nada malo, algo grave. ¿Ok? Dice, ¿a qué se debe la angustia de ver bajar a un pajarito en la plaza? Creían, ¿no? Que creían, no, ellos decían de que a esa hora los pájaros se bajaron. Ajá. Ajá. Bien. Recuerda que me tienen que enviar las fotos de lo que desarrollan, ¿sí? ¿Dónde están? Bueno, hasta ahorita no sé si existirá el estudiante Santiago Campos, ¿no? No lo tengo para nada, ni a Basaldua tampoco. No lo tengo. Durán Vila, no sé, Rachel, si existirá el estudiante porque no tengo nada, me parece. Para mí, bueno, pues como que no, ¿no? Igual que Nima, igual que Mirabal Vilca, igual que Palomino, bueno, Paz Valenzuela al menos me he enviado dos, o hay dos participaciones, pero no me envía tareas. Y no son tareas, no les cuesta nada, chicos. Tomarle una foto a lo que he hecho la clase de hoy y si es que hay para, o sea, si el término de la clase queda para hacer, lo desarrolla, les tomo una foto y lo suben al correo, no es nada de que van a investigar un trabajo. ¿No les enviamos nada más? Ya, sí, no he leído de algunos, Ventura, Villegas, ustedes ya saben quiénes nunca me han enviado nada ya. Bueno, los que están todavía en el colegio, ¿no? Me refiero. De repente hay algunos acá en mi lista que ya no están ya y bueno. Se ha cambiado de colegio, por eso es que no vienen. Posiblemente, ¿quién se cambió? Rachel. Rachel. Ah, ya, le voy a poner un puntito. Ya, pero los demás, ¿qué pasa? De todo, solamente la mitad, menos de la mitad son los que me envían las fotos ya de lo que desarrollamos y lo que queda ya saben que ustedes lo tienen que desarrollar y enviarme. A ver, bueno, Samir, tareas no tengo tú y Samir, claro, participaciones sí tengo, pero tareas no. Tareas, o bueno, vamos a llamarle tareas a este trabajo que van a hacer ustedes en tomarle foto, completar y enviármela. Ailani Villegas está. Bien, ustedes ya saben, no he leído de algunos, todavía me falta. ¿Por qué todos quemaron sus casas? A ver, para que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda. Ya, para que no, ya llegue la desgracia. Gracias a las casas que quedan. Loco, ¿no? Si se quiere ver, hay mucha gente así dice, no, el fin del mundo va a ser, a ver, termino de copiar, va a ser el año 3000 o el año 2000 y tanto. Uy, no, ya va a ser el fin del mundo, ya, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a juntar dinero? Mejor, este, bueno, un día antes ya me mato o ya no hago nada. ¿Por qué adelantarse, no? Bien, borro entonces. Sí, ¿no? Cópia, porque igual me tienen que enviar este, de lo que hemos desarrollado y de lo que queda, ustedes que tienen que completar. Dice, nivel léxico, en la siguiente tabla se presentan los hechos en forma desordenada, escribe de uno al cinco en el orden que se considere la secuencia de lo sucedido en la historia leída. a ver, pones a leer y dígame rápidamente cuál, la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta será la número uno. La última. ¿La última? Sí, ¿no? La primera. Ya, una mujer tuvo un presentimiento. Luego, la segunda es la número dos. Ya, muy bien. Luego, la tres es con el carnicero, lo dice. A ver, la tres, la cuarta fila. ¿La tres es el carnicero? La cuarta, ¿no? Ya. La número cuatro es la de arriba. Los habitantes del pueblo empezaron a... La número cuatro es este... Abajo es la número cuatro, perdón, me equivoqué. La cinco es la de arriba. Ni uno se salvó, ¿no? Ni uno dijo, a ver, no, 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 yo me quedo. ¿Qué hacen los demás? Ustedes, si están leyendo en la calle, hagan esta prueba, ¿no? En algún momento, si van con un amigo, un amigo, donde hay bastante afluencia, puede ser en el Girón de la Unión, y de pronto párense en el medio y pónganse a mirar así, de manera así, este, el cielo. Pónganse a mirar de manera así, preocupada el cielo. Tú y tu amiga, tu amigo. Y vas a ver que la gente va pasando y va a empezar a mirar hacia arriba. Y así se van a ir juntando. Hagan esta prueba y va a suceder. Bueno, algunos quizá, no, pocos van a pasar, mamá, de largo, ¿no? Pero algunos se van a poner de repente a mirar, ¿no? Ay, sí, misas. Algunos, claro, y hasta tú también te puedes quedar y mirar qué es lo que está mirando, ¿no? Pero, bueno, hasta yo, Yo puedo mirar qué es lo que está pasando, si no veo nada, sigo mi camino. Pero hay un profesor, van a seguir buscando. He visto un niño en su, por su zona, mira hacia arriba y luego poco a poco un señor viene, le mira al niño y mira hacia arriba y se queda parado, mirando ahí como entendiendo y se queda parado, ¿no? Bueno, el caso es que la curiosidad, claro, nos da todo. Y a mí me ha pasado, yo paso, mira arriba, mira, no ve nada, entonces ya, sigo mi camino. Pero siempre la curiosidad nos gana, pues, esa es la verdad. Pero hay otros, bueno, que se esperan ahí y ya empiezan ya a imaginar de cosas, oye, sí, empiezan a inventar y ahí viene también lo del teléfono malogrado, que dicen, bueno, si ya dices algo, oye, sí, pasó algo, que eso es el otro, ¿no? Y entonces la otra persona se puede ver, ¿no? Puede ver lo que, lo que se está imaginando. Tanto se imagina, se imagina algo que puedes llegar a verlo. bien, déjame un cortito. Ok, voy a borrar para poder continuar. ¿Cómo, nuestro cerebro? Pero si fuera para algo bueno, imagínense, ¿qué de cosas no podrían lograr con el cerebro nomás? No sé si ustedes han visto, hay una película de Lucy. sobre qué trata el texto. Dice, ¿sobre qué trata el texto? La histeria colectiva gozada por los rumores de un pueblo, puede ser, a ver, Samir, sobre la desaparición de un pueblo ocasionado por un incendio, a ver, bueno, Samir dice, sobre el presentimiento y sus consecuencias en la vida de una vieja. Ya, sobre la historia de un pueblito y los efectos del chisme colectivo. ¿Sobre qué trata el texto? En sí, ¿no? Abriéndonos un poquito más, ¿no? A ver, ¿qué situación te permite deducir lo que está por ahí, ¿no? ¿La presencia de un pajarito en el parque del pueblo? No, ¿la huida de todos los habitantes del pueblo? ¿Y dónde están sus consecuencias? ¿Se presenta la vieja? ¿De qué algo grave va a suceder? ¿La compra desesperada de alimentos? ¿Qué situación te permite deducir? Bueno, ahí tendríamos que sumarnos al chisme, en todo caso, para poder pensar de la misma manera. Ya, sobre el presentimiento y sus consecuencias en la vida de una vieja. Ya, podría ser C, ¿no? C, pero sería C con D. ¿C con 4? A ver, C. La compra desesperada de alimentos. Ya, no, tanto por eso, ¿no? Me distrae que podría ser la clave la C. Ya, la C, ¿con cuál sería? De la D con 3. Ah, la D me dice. Ok, una dice, sobre el presentimiento y sus consecuencias en la vida de una vieja. Pero, la compra desesperada de alimentos no fue la... No, la clave la C, D y 3. D y 3, sobre la historia de un pueblito y los efectos del chisme colectivo. Claro, los efectos, ¿no? Las consecuencias de un chisme, ¿ya? Y el presentimiento de una vez que algo grave va a ser, claro. Ya, claro, al final fue un chisme, ¿no? Está bien, la D y 3, pues, D y 3. Está bien. Porque si ponemos la C, claro, de eso trata, pero aquí nos dan la opción con la 4, así es que no... Para determinar que eso fue el texto, la consecuencia, no nos dice por qué es la 4, ¿no? Porque la compra desesperada de... Bien. Ya, entonces la C, ¿ya? C, bueno, la opción C. Ya está. Que voy a confundir con C. Listo. Usted dijo la D, ¿sí? Ya. Sí, D3, D3. La opción C y... Inves de marcar la D, marcar la C. Sí, ya es. Ahora, ¿cuáles son los dos sucesos extraordinarios que interpretan los voladores como... Como... El calor fuerte que hacía en una hora. El calor y el pajarito, ¿no? Un pájaro en la plaza. Eso fue. Ya, eso lo completan, ya. El calor y el pajarito. Luego, sí, de forma verbal, nomás rápidamente, ya un minuto más. ¿Qué consecuencias perjudiciales tuvo el mal testaje de la señora? Esa sí está para marcarlo. El rumor cambió las actividades del pueblo por completo, los comentarios fueron distorsionando la realidad hasta causar pánico, pueden ser. Las supersticiones de los... Uy, se cayó, las patricks. ¡Suscríbete! 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 bien, este, lo que queda entonces chicos, les estoy tomando en la captura de pantalla, bien, chicos, lo que queda entonces, me lo envían, ya, disculpen, ya, me envían al correo entonces, lo que está faltando, ya, ok, no se olviden, aquellos que no me están enviando nada, por favor, ya, envíen, porque no tienen nada de punto, ya, y ustedes saben quiénes son, ya, nos vemos en la siguiente clase, tienen una semana para desarrollar, ya, lo que falta.